Hola, un día como hoy, pero de hace un siglo, el escritor checo Karel Capek publicó su obra de teatro Ruff. En ella introdujo una terminología que hoy nos es a todos muy conocida y que relacionamos sobre todo con la ciencia y la tecnología. La palabra robot. Capek insistía en que no era él, sino su hermano Joseph, quien había tenido la idea de nombrar a los anteriormente conocidos como autómatas o androides con la palabra de robot que en las lenguas eslavas significa trabajo forzado. Hoy vamos a festejar el nacimiento de esta palabra que ha nutrido las ciencias y las artes con la lectura de un cuento de Isaac Asimov, Roby, que esperamos que les guste muchísimo, en la voz de muchas de las figuras de la ciencia y la cultura de nuestra nación, para festejo del centenario del nacimiento de la palabra robot. Ojalá les guste. Noventa y ocho, noventa y nueve y cien. Gloria retiró su mórbido antebrazo de delante de los ojos y permaneció un momento parpadeando al sol. Después, tratando de mirar en todas direcciones a la vez, avanzó cautelosamente algunos pasos, apartándose del árbol contra el que se apoyaba. Estiró el cuello estudiando las posibilidades de unos matorrales que había a la derecha y se alejó unos pasos para tener mejor punto de vista. La calma era absoluta, a excepción del zumbido de los insectos y el gorjear de algún pájaro que afrontaba el sol de mediodía. Apostaría que se ha metido en casa y le ha dicho mil veces que esto no es legal, se quejó. Avanzando los labios con un mohín y arrugando el entrecejo, se dirigió decididamente hacia el edificio de dos pisos del otro lado del camino. Demasiado tarde oyó un crujido detrás de ella, seguido del claro cram, cram, de los pies metálicos de Robby. Se volvió rápidamente para ver a su triunfante compañero salir de su escondrijo y echó a correr hacia el árbol a toda velocidad. Gloria chilló desalentada. ¡Espera, Robby! ¡Esto no es leal, Robby! Prometiste no salir hasta que no te hubiese encontrado. Sus diminutos pies no podían seguir las gigantescas zancadas de Robby. Entonces, a tres metros de la mitad, el paso de Robby se redujo a un mero arrastrarse y Gloria, haciendo un esfuerzo final por alcanzarlo, echó a correr jadeante y llegó a tocar la corteza del árbol a primera. Orgullosa, se volvió hacia el leal Robby y con la más baja ingratitud, le recompensó su sacrificio, mofándose de su incapacidad para correr. ¡Robby no puede correr! Gritaba con toda la fuerza de su voz de ocho años. ¡Le gano cada día! ¡Le gano cada día! Cantaban las palabras con un ritmo infantil. Robby no contestó, desde luego, con palabras. Robby echó a correr esquivando a Gloria cuando la niña estaba a punto de alcanzarlo, obligándola a describir círculos que iban estrechándose, con los brazos extendidos azotando el aire. ¡Robby, estate quieto! gritaba. Y su risa salía estridente, acompañando las palabras. Hasta que Robby se volvió súbitamente y la agarró, haciéndole dar vueltas en el aire, de manera que durante un momento para ella el universo fue un vacío azulado y los árboles verdes se empezaron a elevar del suelo hacia la bóveda celeste. Y después se encontró de nuevo sobre la hierba, al lado de la pierna de Robby, y agarrada todavía a un duro dedo de metal. Al poco rato recobró la respiración. Trató inútilmente de arreglar su alborotado cabello con un gesto de vaga imitación de su madre y miró si su vestido se había desgarrado. ¡Malo, muchacho! ¡Malo, malo! ¡Te pegaré! Golpeó con la mano a la espalda de Robby. Y Robby se inclinaba, cubriéndose el rostro con las manos, de manera que ella tuvo que añadir, ¡No, no, Robby, no te pegaré! Pero ahora me toca a mí esconderme, porque tienes las piernas más largas y me prometiste no correr hasta que te encontrase. Robby se sintió con la cabeza, pequeño paralelepípedo de bordes y ángulos redondeados, sujeto a otro paralelepípedo más grande, que servía de torso por medio de un corto cuello flexible, y obedientemente se puso de cara al árbol. Una delgada película de metal bajó sobre sus ojos relucientes y del interior de su cuerpo salió un acompasado. ¡Tic! ¡Tac! Y ahora no mires ni te saltes ningún número, te advirtió Gloria mientras corría a esconderse. Con invariable regularidad fueron transcurriendo los segundos, y al llegar a cien se levantaron los párpados y los ojos colorados de Robby e inspeccionaron los alrededores. Al instante se fijaron en un trozo de tela de color que salía de detrás de una ropa. Gloria avanzó algunos pasos y se convenció de que era Gloria. Lentamente, manteniéndose entre Gloria y el árbol meta, avanzó hacia el escondrijo, y cuando Gloria estuvo plenamente a la vista y no pudo dudar de haber sido descubierta, tendió un brazo hacia ella y se golpeó con el otro la pierna, produciendo un ruido metálico. Gloria salió contrariada. —¡Has mirado! —exclamó con neta deslealtad. —Además, estoy cansada de jugar al escondite. Quiero que me lleves a paseo. Pero Robby estaba ofendido de la injusta acusación, y sentándose cautelosamente, movió la cabeza contrariado de un lado a otro. Gloria cambió de tono, adoptando una gentil salamería. —¡Vamos, Robby! ¡No lo he hecho en serio que miraste! ¡Llévame a paseo! Pero Robby no era tan fácil de conquistar. Miró fijamente al cielo y siguió moviendo negativamente la cabeza, obstinado. —¡Por favor, Robby, llévame a paseo! Rodeó su cuello con sus rosados brazos y estrechó su presa. Después, cambiando repentinamente de humor, se apartó de él. —¡Si no me das un paseo, voy a llorar! Y su rostro hizo una mueca, dispuesta a cumplir su amenaza. El endurecido Robby no hizo caso de la terrible posibilidad y siguió moviendo la cabeza por tercera vez. Gloria consideró necesario jugar su última carta. —¡Si no me llevas! —exclamó amenazadora— ¡No te contaré más historias! ¡Ni una más! Ante este ultimátum, Robby se rindió sin condiciones y movió afirmativamente la cabeza, haciendo resonar su cuello de metal. Levantó cuidadosamente a la chiquilla y la sentó en sus anchos hombros. Las amenazadoras lágrimas de Gloria se secaron en el acto y se echó a reír con deleite. La piel metálica de Robby, mantenida a una temperatura constante gracias a las resistencias interiores, era suave y agradable. Y el ruido metálico que ella producía al golpear el cuerpo con sus tacones daba mayor encanto a la situación. —Eres un avión casa del aire, Robby. Eres un gran casa de plata del aire. Tiende los brazos. Tienes que tenderlos, Robby, si quieres ser un casa del aire. Ante aquella lógica irrefutable, los brazos de Robby se convirtieron en alas que cogían las corrientes de aire y fue un caza aéreo. Gloria se agarraba a la cabeza del robot, inclinándose hacia la derecha. Entonces dotó a la nave de un motor que hacía brrrr y de armas que producían sonidos onomatopéyicos de disparos. Daba caza a los piratas y las baterías de la nave entraban en acción. —¡Hemos matado a otro! —¡Dos más! —gritaba. —¡Más a prisa, hombre! ¡Nos quedamos sin municiones! Apuntaba por encima de su hombro con indomable valor. Y Robby era una achatada nave del espacio que zumbaba a través de la bóveda celeste con la máxima aceleración. Cruzó corriendo el campo hacia la alta hierba y se detuvo con una rapidez que arrancó un grito a su sonrojada amazona y la dejó caer suavemente sobre la blanda alfombra verde. Gloria se reía y jadeaba lanzando intermitentes exclamaciones. —¡Oh, qué bueno! Robby esperó a que recobrase la respiración y entonces le tiró suavemente de un mechón de pelo. —¿Quieres algo? —dijo Gloria con una expresión de inocencia en los ojos, que no consiguió engañar ni por un instante a su voluminosa niñera. Robby le tiró del pelo con más fuerza. —¡Ah, ya sé! ¡Quieres una historia! Robby asintió rápidamente. —¿Cuál? Robby describió un semicírculo en el aire con un dedo. —¿Otra vez? —protestó la chiquilla. —He explicado a la Cenicienta un millón de veces. ¿No estás cansado de ella? Es para niños. —¡Bien, bien! Añadió viendo a Robby describir otro semicírculo. Gloria reflexionó, evocó en su memoria el recuerdo del cuento, con sus modificaciones propias, que eran varias, y empezó. —¿Estás a punto? —Bien, pues había una vez una bella muchacha que se llamaba Ella, y tenía una cruel madrastra y dos hermanastras muy feas y muy malas, y... Gloria había llegado al momento crítico del cuento. Gloria había llegado al momento crítico del cuento. Robby obedeció apresuradamente, porque sabía que más valía cumplir las órdenes de Mrs. Weston sin la menor vacilación. El padre de Gloria estaba raramente en casa durante el día, a excepción de los domingos, hoy, por ejemplo. Y cuando esto ocurría, se mostraba el hombre más afable y comprensivo. La madre de Gloria, en cambio, era una fuente de sinsabores para Robby, que sentía siempre el deseo de alejarse de su presencia. Mrs. Weston los vio en el momento en que aparecían por encima de los altos tallos de la vegetación y volvió a entrar a la casa a esperarlos. —¡Te he llamado hasta quedarme ronca, Gloria! —dijo severamente. —¿Dónde estabas? —Estaba con Robby —balbució Gloria. —Le estaba contando a la cenicienta y he olvidado que era hora de comer. —Pues es una lástima que Robby lo haya olvidado también. Y como si de repente recordase la presencia del robot, se volvió rápidamente hacia él. —Puedes marcharte, Robby. No te necesito ya. —Y no vuelvas hasta que te llame —añadió secamente. Robby dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al oír a Gloria salir en su defensa. —Espera, mamá. Tienes que dejar que se quede. No he acabado de contarle a la cenicienta. Le he prometido contarle a la cenicienta y no he terminado. —¡Gloria! —De verdad, mamá. Se estará tan quieto que no te darás cuenta de que está aquí. Puedes sentarse en la silla del rincón y no dirá ni una palabra. Bueno, no hará nada. Quiero decir, ¿verdad, Robby? Robby, así, interpelado, movió de arriba abajo su pesada cabeza. —Gloria, si no dejas esto inmediatamente, no verás a Robby en una semana. La chiquilla bajó los ojos. —Bueno, pero la cenicienta es su cuento favorito y no lo había terminado. Y le gusta tanto. El robot salió de la habitación con paso vacilante y Gloria ahogó un sollozo. George Weston se encontraba a gusto. Tenía la inveterada costumbre de pasar las tardes de los domingos a gusto. Una buena digestión de la sabrosa comida, una vieja y silla para tumbarse, el número del Times, las zapatillas en los pies, el torso sin camisa. ¿Cómo podía uno no encontrarse a gusto? No experimentó ningún placer, por lo tanto, cuando vio entrar a su esposa. Después de diez años de matrimonio, era todavía lo suficientemente estúpido para seguir enamorado de ella y tenía siempre mucho gusto en verla. Pero las tardes de los domingos eran sagradas y su concepto de la verdadera comodidad era poder pasar tres o cuatro horas solo. Por consiguiente, concentró su atención en las últimas noticias de la expedición Lefebvre-Yoshida-Marte. Tenía que salir de la base luna y podía incluso tener éxito. Y fingió no verla. Mrs. Weston esperó pacientemente dos minutos, después impacientemente dos más y finalmente rompió el silencio. George, ¿quieres dejar este periódico y mirarme? El periódico cayó al suelo crujiendo y George volvió el rostro contrariado hacia su mujer. ¿Qué ocurre, querida? Ya sabes lo que ocurre. Es Gloria y esta terrible máquina. No finjas no saber de lo que hablo. El robot al cual Gloria llama Robbie no se aparta de ella ni un instante. ¿Y por qué quieres que se aparte? Es su deber. Y en todo caso, no es ninguna terrible máquina. Es el mejor robot que se puede comprar con dinero y estoy seguro de que me hace economizar medio año de renta. Es más inteligente que muchos de mis empleados. Hizo demanda de volver a tomar el periódico, pero su mujer fue más rápida que él y se lo arrebató. No, vas a escucharme, George. No quiero ver a mi hija confiada a una máquina, por inteligente que sea. No tiene alma y nadie sabe lo que es capaz de pensar. Una chiquilla no está hecha para ser resguardada por una cosa de metal. ¿Y cuándo has tomado esta decisión? Preguntó Mr. Weston frunciendo el seño. Ya lleva con Gloria dos años y no he visto que te preocupases hasta ahora. Al principio era diferente, era una novedad. Me quitó un peso de encima y era una cosa elegante, pero ahora, no sé, los vecinos. ¿Y qué tienen que ver los vecinos con esto? Mira, un robot es muchísimo más digno de confianza que una nodriza humana. Robbie fue construido en realidad con un solo propósito. Ser el compañero de un chiquillo. Su mentalidad entera ha sido creada con este propósito. Tiene forzosamente que querer y ser fiel a esta criatura. Es una máquina hecha así. Es más de lo que puede decirse de los humanos. Pero puede ocurrir algo. No sé, si algo dentro se estropease y... No podía decidirse a completar su claro y espantoso pensamiento. ¡Tonterías! Negó Weston con un involuntario estremecimiento nervioso. ¡Es completamente ridículo! Cuando compré a Robbie tuvimos una larga discusión acerca de la primera regla robótica. Ya sabes que un robot no puede dañar a un ser humano. Que mucho antes de que algo pudiese alterar esta primera regla, el robot quedaría completamente inutilizado. Es una imposibilidad matemática. Además, dos veces al año viene un ingeniero de la U.S. Robots a hacer una revisión completa del mecanismo. Hay menos probabilidades de que se estropee algo en Robbie de que uno de nosotros se vuelva repentinamente loco. Considerablemente menos. Además, ¿cómo se lo vas a quitar a Gloria? Hizo una nueva e infructuosa tentativa de tomar el periódico. Y su mujer lo arrojó con rabia a la habitación contigua. Ahí está la cosa, George. No quiere jugar con nadie más. Hay por ahí docenas de niños y niñas con quienes podría trabar amistad, pero no quiere. No quieren acercarse a ellos, a menos de que yo lo obligue. Es imposible que se críe así. ¿Querrás que sea una niña normal, verdad? ¿Querrás que sea capaz de ocupar su sitio en la sociedad, supongo? Estás luchando contra las sombras, Grace. Imagínate que Robbie es un perro. He visto centenares de chiquillos que querían más a su perro que a su padre. Un perro es diferente, George. Tenemos que librarnos de este terrible instrumento. Puedes volverlo a vender a la compañía. Lo he preguntado y es posible que lo has preguntado. Mira, Grace, escucha y no nos apartemos de la cuestión. Vamos a conservar el robot hasta que Gloria sea mayor y no se hable más de este enojoso asunto. Y con estas palabras salió de la habitación dando un bufido. Dos días después, Mrs. Weston encontró a su marido en la puerta. Tienes que escuchar una cosa, George. Hay mala voluntad por el pueblo. ¿Acerca de qué? Preguntó Mr. Weston, entrando en el cuarto de baño y ahogando la posible respuesta con el ruido del agua. Mrs. Weston esperó que cesara. Y después dijo, acerca de Robbie. Weston avanzó un paso con la toalla en la mano, el rostro colorado y colérico. ¿Qué diablos estás diciendo? La cosa se ha ido formando y formando. He tratado de cerrar los ojos y no verlo, pero no puedo más. Todo el pueblo considera a Robbie peligroso. No dejan acercarse aquí a los chiquillos. Nosotros le confiamos, nuestra hija. Pero la gente no razona ante estas cosas. Pues que se vayan al diablo. Decir eso no resuelve el problema. Yo tengo que ver a los vecinos cada día y estos días es peor cuando se habla de los robots. Nueva York acaba de dictar la orden prohibiendo que los robots salgan a la calle entre la puesta y salida del sol. Muy bien, pero no pueden impedir que nosotros tengamos un robot en nuestra casa, Grace. Esta es una de tus campañas. Te conozco, pero la respuesta es la misma. No, seguiremos teniendo a Robbie. Diez veces durante la semana que siguió, tuvo ocasión de gritar, ¡Robbie se queda y se acabó! Y cada vez que lo decía, con menos fuerza y acompañado de un gruñido más plañidero. Llegó finalmente el día en que Weston se acercó tímidamente a su hija y le propuso un paseo por el pueblo. ¿Puede venir Robbie? No, querida, dijo él estremeciéndose al sonido de su voz. No admiten ya robots, pero puedes contárselo todo cuando volvamos a casa. Dijo las últimas palabras, balbuceando, y miró a lo lejos. Gloria regresó del pueblo hirviendo de entusiasmo, pues había visto un espectáculo magnífico. ¡Magnífico! Esperó que su padre metiera el coche en el garage subterráneo y dijo, ¡Espera que se lo cuente a Robbie, papá! ¡Le hubiera gustado mucho! Gloria echó a correr por el césped. ¡Robbie, Robbie! De repente, se detuvo a ver un magnífico perro pastor que la miraba con ojos dulces moviendo la cola. ¡Uy, qué perro más bonito! Dijo Gloria subiendo los escalones del porche y acariciando cautelosamente. ¿Es para mí, papá? Sí, es para ti, Gloria, dijo su madre que acababa de aparecer junto a ellos. Es muy bonito y muy bueno, y le gustan las niñas. ¿Y sabe jugar? Preguntó Gloria. ¡Claro! Sabe hacer muchos trucos. ¿Quieres ver alguno? Enseguida. Quiero que lo vea Robbie también. ¡Robbie! La niña se detuvo vacilante y frunció el ceño. Apostaría a que sea encerrado en su cuarto, enojado conmigo porque no lo llevamos al pueblo. Tendrás que explicárselo, papá. A mí quizá no me creería, pero si se lo dices tú, sabrá que es verdad. Weston se mordió los labios. Miró a su mujer, pero ella apartaba la vista. Gloria dio rápidamente la vuelta y bajó los escalones del sótano al tiempo que gritaba. ¡Robbie! ¡Ven a ver lo que me han traído papá y mamá! ¡Me han comprado un perro! ¡Robbie! Al cabo de un instante, había regresado asustada. Mamá, ¡Robbie no está en su habitación! ¿Dónde está? No hubo respuesta. George Weston tosió y se sintió repentinamente interesado por una nube que iba avanzando perezosamente por el cielo. La voz de Gloria estaba preñada de lágrimas. ¡Dónde está Robbie, mamá! Mrs. Weston se sentó y atrajo suavemente a su hija hacia ella. No te importe, Gloria. Robbie se ha marchado, me parece. ¿Marchado? ¿A dónde? ¿A dónde se ha marchado, mamá? Nadie lo sabe, hijita. Se ha marchado. Lo hemos buscado y buscado por todas partes, pero no lo encontramos. ¿Quieres decir que no va a volver nunca más? Sus ojos se redondeaban por el horror. Quizás lo encontraremos pronto. Seguiremos buscándolo y, entre tanto, puedes jugar con el perrito. ¡Míralo! Se llama relámpago y sabe... Pero Gloria tenía los párpados bañados en lágrimas. ¡No quiero el perro feo! ¡Quiero a Robbie! ¡Quiero que me encuentres a Robbie! Su desconsuelo era demasiado hondo para expresarlo con palabras y prorumpió en un ruidoso llanto. Mrs. Weston pidió auxilio a su marido con la mirada, pero él seguía balanceando rítmicamente los pies y no apartaba su ardiente mirada del cielo, de manera que tuvo que inclinarse para consolar a su hija. —¿Por qué lloras, Gloria? Robbie no era más que una máquina, una máquina fea. No tenía vida. —¡No era una máquina! —gritó Gloria con fuego. —¡Era una persona como tú y como yo! —¡Y además era mi amigo! ¡Quiero que vuelva! ¡Oh, mamá! ¡Quiero que vuelva! La madre gimió sintiéndose vencida y dejó a Gloria con su dolor. —¡Déjala que llore a su gusto! —le dijo a su marido. —El dolor de los chiquillos no es nunca duradero. Dentro de unos días habrá olvidado que aquel espantoso robot haya existido. Pero el tiempo demostró que Mrs. Weston había sido demasiado optimista. Desde luego, Gloria dejó de llorar. Pero dejó de sonreír y cada día se mostraba más triste y silenciosa. Gradualmente, su actitud de pasiva infelicidad fue minando a Mrs. Weston y lo único que la retenía de ceder era su incapacidad de confesar la derrota a su marido. Hasta que una noche entró en el living. Se sentó y se cruzó de brazos desalentada. Su marido levantó el cuello para verla por encima del periódico y preguntó. —¿Qué te pasa, Grace? —Es esta chiquilla, George. He tenido que devolver el perro hoy. Gloria me dijo que no podía soportar verlo. Va a provocar que me dé un ataque de nervios. Weston dejó el periódico a un lado y un destello de esperanza apareció en sus ojos. —Quizá... quizá tendríamos que volver a pedir a Robbie. —Es posible, ¿sabes? Puedo hablar con... —¡No! —respondió ella secamente. —No quiero ir a hablar de él. No vamos a ceder tan fácilmente. Mi hija no tiene que ser criada por un robot, aunque necesite años para quitárselo de la cabeza. Weston volvió a tomar el periódico con un aire decepcionado. —Un año así y tendré el cabello prematuramente gris. —No eres de gran ayuda, George —fue la glacial contestación. —Lo que Gloria necesita es un cambio de ambiente. Aquí no puede olvidar a Robbie, desde luego. ¿Cómo puede olvidarlo si cada árbol, si cada roca se lo recuerda? Es realmente la situación más tonta de la que he oído hablar. Imagínate, una criatura desfalleciendo por la pérdida de un robot. Bien, vamos al gran. —¿Cuál es el cambio de ambiente que planeas? —Vamos a llevarla a Nueva York. —¡En agosto! —Oye, ¿sabes lo que representa Nueva York en agosto? ¡Es insoportable! —Hay millones que lo soportan. —Pues porque no tienen un lugar como este donde estar. Si no tuviesen que quedarse en Nueva York, no se quedarían. —Pues nosotros tendremos que quedarnos también. Vamos a salir enseguida, en cuanto hayamos hecho los preparativos. En Nueva York, Gloria tendrá muchas más distracciones y suficientes amigos para hacerle olvidar a esa máquina. —¡Ah, Dios mío! —gruñó el infeliz marido. —¡Ah, aquellos pavimentos abrasadores! —¡Tenemos que ir! —fue la implacable respuesta. —Gloria ha perdido dos kilos este mes y la salud de mi hijita es más importante para mí que tu comodidad. —Pues es una lástima que no hayas pensado en la salud de tu hijita antes de privarla de su querido robot —murmuró él para sí mismo. Gloria dio inmediatamente síntomas de mejoría en cuanto oyó hablar del inminente viaje a la ciudad. —Hablaba poco de él, pero cuando lo hacía era siempre con vivo entusiasmo. Comenzó de nuevo a sonreír y a comer con su precedente apetito. Mrs. Weston no cabía en sí de júbilo y no perdía ocasión de demostrar su triunfo sobre su todavía escéptico marido. —¿Lo ves, George? Ayuda a hacer el equipaje como un angelito y charla como si no hubiese tenido ningún disgusto en su vida. —Es lo que te dije. Lo que necesitaba era fijar su interés en otra cosa. —¡Ahem! —respondió el marido. —Esperemos que así sea. Los preliminares se hicieron rápidamente. Se tomaron las disposiciones para el alojamiento en la ciudad y un matrimonio quedó encargado del cuidado de la casa de campo. Cuando finalmente llegó el día, Gloria había vuelto a ser la misma de antes. Y ni la menor alusión de Robbie pasó por sus labios. Con el mejor humor, la familia tomó un taxi hasta el aeropuerto y entraron en el avión que esperaba para salir. —¡Ven, Gloria! Te he reservado un sitio al lado de la ventana para que veas el paisaje. Gloria ocupó el sitio indicado, aplastó su naricilla contra el grueso vidrio y miró con un interés que aumentó al comenzar a rugir los motores. Era demasiado pequeña para asustarse cuando la tierra empezó a alejarse a sus pies y sintió aumentar el doble de su peso. Sólo cuando la tierra hubo cambiado de aspecto y se convirtió en una vasta manta de cuadros de colores, apartó la nariz del vidrio y se volvió hacia su madre. —¡Llegaremos pronto a la ciudad, mamá! —preguntó, rascándose la nariz helada y observando cómo se desvanecía la mancha opaca que su aliento había dejado en la ventana. —Dentro de media hora, hija mía, ¿no estás contenta de que vayamos? —añadió, con sólo un leve tono de ansiedad en la voz. —¿No vas a ser muy feliz en la ciudad, con los edificios y la gente y tantas cosas que ver? —¿Iremos a espectáculos cada día, al teatro y al circo y a la playa y... —¡Sí, mamá! —fue la respuesta sin entusiasmo de la chiquilla. La nave pasaba en aquel momento sobre un mar de nubes y Gloria quedó en el acto absorbida en la contemplación de aquella masa que tenía a sus pies. Después volvieron a encontrarse en medio de un cielo azul y se volvió hacia su madre con un súbito aire misterioso de secreto. —¡Ya sé por qué vamos a la ciudad, mamá! —¿Sí, hija mía? —dijo Mrs. Weston, intrigada. —¿Y por qué? —No me lo has dicho, porque querías darme una sorpresa, pero lo sé. Quedó un momento sumida en la admiración de su aguda perspicacia y después se echó a reír alegremente. —¡Vamos a Nueva York, porque allí podremos encontrar a Robbie! —¿No es verdad? —con detectives. La suposición pilló a George Weston en el momento de beber un vaso de agua con desastrosos resultados. Hubo una especie de ronquido, un géiser de agua y una tos de alguien que se ahoga. Cuando todo hubo terminado, ofreció el aspecto de una persona profundamente contrariada. Tenía el rostro colorado y estaba mojado de pies a cabeza. —Mises Weston mantuvo su compostura, pero cuando Gloria hubo repetido su pregunta, con el ansia redoblada en la voz, su mal humor triunfó. —Quizá —repitió secamente— y ahora siéntate y estate quieta por el amor de Dios. Nueva York, en 1998, era para el visitante un paraíso superior a lo que había sido siempre. Los padres de Gloria se dieron cuenta de ello y sacaron el mejor partido posible. Por orden estricta de su mujer, Weston había tomado las disposiciones necesarias para que sus negocios marchasen solos por algún tiempo, a fin de estar libre y poder dedicar el tiempo a lo que él llamaba salvar a Gloria del borde del abismo. Como era costumbre, en Weston lo hizo de aquella forma precisa, minuciosa y eficiente que era propia de él. Antes de que hubiese transcurrido un mes, nada de lo que podía hacerse había dejado de ser hecho. Gloria fue llevada al último piso del Roosevelt Building, que medía casi un kilómetro de altura, y desde donde se gozaba del abigarrado panorama de los edificios que se extendían hasta los campos de Long Island y las tierras llamadas de New Jersey. Visitaron los jardines zoológicos, donde Gloria contempló con emocionado temor un verdadero león vivo, con la consiguiente decepción de ver que los guardianes lo alimentaban con trozos de carne cruda y no con seres humanos como ella esperaba, y pidió con insistencia y de manera perentoria ver la ballena. Los diversos museos contribuyeron también a llamar su atención, así como parques, playas y el acuario. Llevaron a Gloria hasta medio curso del Hudson en un barco de excursión especialmente decorado, que evocaba el arcaísmo de los años 20. Viajó por la estratosfera en una salida de exhibición y vio el cielo tornarse de un púrpura profundo, las estrellas destacar en el firmamento y la tierra nebulosa tomar bajo ellos el aspecto de una gran taza cóncava. Una nave submarina de paredes transparentes le hizo visitar las profundidades de las aguas de Long Island y vio aquel mundo verde y tembloroso y los curiosos monstruos marinos acercarse a ella y huir después atemorizados. En un nivel más prosaico, la señora Weston la llevó a los grandes almacenes, donde pudo soñar de nuevo a su antojo. En resumen, cuando el mes hubo casi transcurrido, los Weston estaban convencidos de haber hecho todo lo humanamente posible para que Gloria olvidara al desaparecido Robbie, pero no estaban muy seguros de haberlo conseguido. El hecho cierto era que dondequiera que llevasen a Gloria manifestaba el más vivo interés por todos los robots que se le ponían delante. Por muy interesante que fuese el espectáculo al que asistía, por nuevo que fuese a sus ojos infantiles, su mirada se fijaba instantáneamente en cualquier parte donde su ojo detectara el brillo de un movimiento metálico. La señora Weston hizo todo lo posible por mantener a Gloria alejada de los robots. La situación alcanzó su apogeo con el episodio del Museo de Ciencia y de Industria. El museo había anunciado un programa infantil especial donde se llevarían a cabo demostraciones de magia científica a la escala de la mentalidad infantil. Los Weston, desde luego, pusieron el espectáculo en la lista de indispensables. Fue mientras los Weston estaban completamente absorbidos por los experimentos de un potente electroimán que la señora Weston se dio súbitamente cuenta de que Gloria no estaba con ellos. El pánico inicial se convirtió en metódica decisión y con la ayuda de tres empleados se comenzó una búsqueda minuciosa. Gloria, por su parte, no era de esas chiquillas que rondaban al azar. Para su edad, era inusitadamente decidida y estaba saturada de idiosincrasia maternal. En el tercer piso, había visto un gran cartel con una flecha y la indicación al robot parlante. Y después de haberlo deletreado sola y observado que sus padres no parecían decididos a avanzar en aquella dirección, hizo lo que era lógico que hiciera. Esperando un momento de distracción paterna, dio media vuelta y siguió la flecha. El robot parlante era verdaderamente un tour de force, pero un artefacto totalmente inútil, sin más valor que el publicitario. Cada hora, un grupo de visitantes escoltados por un empleado se detenía delante del robot y hacía preguntas al ingeniero encargado con discretos susurros. Las que el ingeniero encargado juzgaba aptas para ser contestadas por los circuitos del robot le eran transmitidas. Era una tontería. Puede ser muy interesante saber que el cuadrado de 14 es 196, que la temperatura en este momento es de 28 grados, que la presión del aire acusa 750 milímetros de mercurio y que el peso atómico del sodio es 23. Pero para esto, en realidad, no se necesita un robot. No se necesita, en especial, una enorme masa inmóvil de alambres y espirales que ocupa 23 metros cuadrados. De momento, Gloria vaciló con cierto desaliento. Aquello no se parecía a ninguno de los robots que ella había visto. Cautelosamente, vacilando, levantó su débil voz. Por favor, Mr. Robot, perdone. ¿Es usted el robot parlante? No estaba muy segura de ello, pero le parecía que un robot que hablaba merecía toda clase de consideraciones. Se oyó un girar de mecanismos bien engrasados y una voz metálica lanzó unas palabras que carecían de acento y entonación. Yo soy el robot parlante. Gloria lo miró contrariada. Hablaba, pero el sonido venía de dentro. No había rostro al cual hablar. ¿Puede usted ayudarme, Mr. Robot? Dijo. El robot parlante estaba construido para contestar preguntas, pero solo las preguntas que se podían hacer. Confiado en su capacidad, sin embargo, respondió. ¿Puedo ayudarle? Gracias, Mr. Robot. ¿Ha visto usted a Robby? ¿Quién es Robby? Un robot, Mr. Robot, señor. Se puso de puntillas. Es así de alto, pero más alto y muy bueno. Tiene cabeza, ¿sabe? Bueno, usted no tiene, pero él sí. ¿Un robot? Preguntó el robot parlante un poco perplejo. Sí, Mr. Robot. Un robot como usted, salvo que naturalmente no sabe hablar y que parece una persona de veras. ¿Un robot como yo? Sí, Mr. Robot. A lo cual el robot parlante solo contestó con un ruido de engranajes y un sonido incoherente. Trató de ponerse lealmente a la altura de su misión y se fundieron media docena de bobinas. Zumbaron algunas señales de alarma. Gloria permanecía de pie con mal disimulada impaciencia, esperando la respuesta del robot, cuando oyó un grito detrás de ella. Allí estás. Y en el acto, reconoció la voz de su madre. ¿Qué estás haciendo aquí, mala muchacha? Exclamó. ¿Su ansiedad transformándose en el acto en cólera? No sabes el miedo que has hecho pasar a papá y mamá. ¿Por qué te has escapado? El ingeniero del robot había aparecido también, mesándose los cabellos y preguntando quién diablos había estropeado la máquina. He venido solo a ver al robot parlante, mamá. Pensé que quizás sabría dónde estaba Robbie, puesto que los dos son robots. Y al parecer en su mente, el recuerdo de Robbie estalló en una tempestad de lágrimas. Tengo que encontrar a Robbie, mamá. Tengo que encontrarlo. ¡Ay, Dios mío! Esto es más de lo que soy capaz de soportar, exclamó Mr. Weston, ahogando un grito. Volvamos a casa, Georgie. Aquella tarde, Georgie se ausentó durante algunas horas. Y a la mañana siguiente, se acercó a su mujer en una actitud sospechosamente complaciente. He tenido una idea, Grace. ¿Sobre qué? Preguntó ella con sobrana indiferencia. Sobre Gloria. ¿No vas a proponerle devolverle el robot? No, desde luego que no. Entonces, sigue. No tengo inconveniente en escucharte. Nada de lo que hemos hecho parece haber servido de nada. Muy bien. He aquí lo que he estado pensando. Por lo tanto, el gran mal de Gloria es que piensa en Robbie como persona y no como máquina. Naturalmente, no puede olvidarlo. Ahora bien, si conseguimos convencer a Gloria de que su Robbie no era más que un amasijo de acero y cobre en forma de planchas y que el jugo de su vida no era más que hilos y electricidad, ¿cuánto tiempo duraría su anhelo? Es la forma psicológica de ataque, si entiendes lo que quiero decir y cómo pretendes conseguirlo. Simplemente, ¿dónde imaginas que fui anoche? He persuadido a Robertson de la US Robots and Mechanical Men que nos permita realizar mañana una visita completa de sus talleres. Entonces, iremos los tres y una vez hayamos terminado la visita, Gloria estará convencida de que un robot no es una cosa viva. Los ojos de Mrs. Weston habían ido agrandándose progresivamente, delatando una súbita y profunda admiración. Pero, Georgie, esto es una excelente idea. Mr. Struthers era un director general concienzudo y naturalmente inclinado a ser un poco... ...locuaz. Esta combinación dio por resultado una visita que fue totalmente, quizá con exceso, explicada en todas sus fases. Sin embargo, Mrs. Weston no se aburría. Al contrario, más de una vez se detuvo e insistió en que explicase detalladamente algo en un lenguaje suficientemente claro para que Gloria lo entendiese. Bajo la influencia de esta apreciación de sus facultades narrativas, Mr. Struthers se sintió comunicativo y se extendió con mayor genialidad todavía, si cabe. Incluso George Weston mostraba una creciente impaciencia. Perdóneme, Mr. Struthers, dijo interrumpiendo una conferencia sobre la célula fotoeléctrica. ¿No tienen ustedes una sección donde solo se emplee mano de obra robot? ¿Robot? Creando robots. Desde luego no hacemos una práctica general de ello. En primer lugar porque los sindicatos no nos lo permitirían. Pero conseguimos poder utilizar algunos robots como mano de obra robot, únicamente como una especie de experimento científico, ¿sabe usted? Mientras siguieron un largo corredor y bajaron un tramo de escaleras, Struthers, precediendo a los demás, estuvo relativamente tranquilo. Después, una vez hubieron entrado en una vasta habitación intensamente iluminada, donde reinaba el zumbido de una mecánica actividad, se abrieron las compuertas y desbordó el chorro de sus explicaciones. Aquí lo tiene usted, aquí lo tiene, dijo con el orgullo impreso en su voz, solo robots. Cinco hombres actúan como inspectores y no tienen siquiera que estar en esta habitación. En cinco años, es decir, desde que inauguramos este sistema, no ha ocurrido un solo accidente. Desde luego, los robots aquí reunidos son relativamente sencillos, pero la voz del director general se había convertido hacía tiempo ya en un murmullo tranquilizador a los oídos de Gloria. Toda aquella visita le parecía aburrida e inútil, a pesar de que hubiese muchos robots a la vista. Ninguno de ellos era ni remotamente como Robby, ni los contemplaba con manifiesto desdén. Vio que en aquella habitación no había ser viviente. Y entonces, sus ojos se fijaron en seis o siete robots que trabajaban activamente en una mesa redonda en el centro de la sala, y se apartaron con una sorpresa de incredulidad. La sala era espaciosa. Gloria no podía verlo bien, pero uno de los robots parecía... parecía... ¡Era... ¡Robby! El grito rasgó el aire y uno de los robots se estremeció y dejó caer la herramienta que manejaba. Gloria estaba como loca de alegría. Metiéndose por debajo de la barandilla antes de que sus padres pudiesen impedirlo, saltó al suelo, situado algunos palmos más abajo, y corrió hacia Robby con los brazos abiertos y el cabello flotando. Y en aquel momento, las tres personas mayores vieron horrorizadas, al tiempo que quedaban paralizadas de espanto, lo que la chiquilla no vio. Un enorme tractor que avanzaba a ciegas siguiendo el camino que tenía trazado. Weston necesitó una fracción de segundo para volver en sí, pero aquella fracción de segundo lo representó todo, porque Gloria ya no podía ser salvada. Todo era claramente inútil. Struthers hizo una rápida seña a los inspectores para que detuviesen el tractor, pero los inspectores no eran más que seres humanos y necesitaron tiempo para actuar. Solo fue Robby quien actuó rápidamente y con precisión. Devorando con sus piernas de metal el espacio que lo separaba de su amita, se lanzó hacia ella, viniendo de la dirección opuesta. Todo ocurrió en un instante. Extendiendo el brazo, Robby agarró a Gloria sin moderar su marcha en lo más mínimo y dejándola por consiguiente sin aire en los pulmones. Weston, sin comprender muy bien lo que ocurría, sintió más que vio a Robby pasar por su lado como una luz y detenerse en seco. El tractor cortó el camino donde había estado Gloria medio segundo después de que Robby la hubo arrastrado tres metros y se detuvo con un chirrido metálico y prolongado. Gloria recobró el aliento. Fue sometida a una serie de apasionados abrazos y caricias por parte de sus padres y se volvió emocionada hacia Robby. Para ella no había ocurrido nada salvo que había encontrado a su amigo. Pero la expresión de Mrs. Weston había pasado de la franca alegría a la de una sombría suspicacia. Se volvió hacia su marido y pese a su descompuesto y alterado aspecto consiguió adoptar una actitud formidable. —Tú has preparado esto, ¿verdad? George Weston se secaba la abrazada frente con un pañuelo, su mano temblaba y sus labios sólo conseguían esbozar una sonrisa sumamente tenue. —Robby no estaba construido para un trabajo de ingeniería o construcción —prosiguió Mrs. Weston siguiendo sus ideas. —No podía hacerles de ninguna utilidad. —Lo has hecho colocar aquí a fin de que Gloria pudiese encontrarlo. —Pues sí —dijo Weston. —Pero cómo iba a saber yo que el encuentro tenía que ser tan violento. —Y Robby le ha salvado la vida. —Eso tienes que reconocerlo —no puedes volverlo a despedir. Grace Weston reflexionó. Se volvió hacia Gloria y Robby y los contempló pensativa algún tiempo. Gloria había pasado sus brazos alrededor del cuello del robot y hubiera asfixiado a cualquiera que no hubiese sido de metal mientras murmuraba palabras sin sentido con un emesí casi histérico. Los brazos de acero cromado de Robby, capaces de convertir en un anillo una barra de acero de cinco centímetros de diámetro, abrazaban cariñosamente a la chiquilla y sus ojos brillaban con un rojo intenso y profundo. —Bien —dijo Grace Weston finalmente—, por mí puede quedarse hasta que se oxide. —Gracias por ver el video.